Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Juan Bruneta ya estaría firmado con Tigres UAL para el clausura 2024. Juan Bruneta, uno de los mejores jugadores de la apertura 2023 con Santos Laguna, apunta a vestir la camiseta de los Tigres de la UAL para la próxima campaña. El mediocampista argentino de 26 años llegó al cuadro lagunero a mediados del 2020 y su impacto ha sido inmediato. Santos se ha caracterizado por ser un descubridor de los grandes talentos que a la postre son adquiridos por los clubes de mayor envergadura en la Liga MX. Tal parece que Bruneta sería el siguiente en esa lista. Mediante redes sociales, el periodista Luis Castillo informó que el acuerdo está cerrado y Juan Bruneta será el nuevo jugador de los Tigres. No se han otorgado muchos detalles del presunto acuerdo, pero lo que es información debe de manejarse con mesuramiento. Sin embargo, en caso de concretarse sería un nuevo golpe a la directiva felina, que ha acostumbrado a su afición y al resto de equipos a bombazos de este estilo. Caso similar ocurrió con Fernando Borrearán, quien partió de Santos como una de sus ventas más caras y su destino fue justamente San Nicolás de los Garza. Los aún campeones del fútbol mexicano han construido un equipo verdaderamente de época con base en fichajes de este estilo. Habrá que aguardar qué papel jugaría Juan Bruneta con los Tigres. Por lo pronto competiría posición con jugadores como Osir Herrera o Juan Pablo Vigón. Cruz Azul y Toluca buscarán arrebatarle al Club América el fichaje de Omar Campos. Omar Campos se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol mexicano, por lo que han despertado interés tanto en la Liga MX como en el Viejo Continente. Sin embargo, en estos momentos, de acuerdo con múltiples reportes, sería el Club América el que llevaría la delantera para hacerse con servicios del jugador de Santos Laguna. Desde el torneo pasado se viene hablando de la posible llegada del joven defensor a las Águilas. Sin embargo, aún no se ha concretado su fichaje, pese a que el América ha estado negociando en los últimos meses con la directiva de la comarca y la tarea no será nada fácil. De acuerdo con la página Modo Guerrero, se han sumado dos equipos a la pelea por Omar Campos. Se tratan de Toluca y Cruz Azul. El primero de ellos estaría buscando un reemplazo de Maxi Araujo, que todo apunta a que saldría del infierno en el mercado invernal por una cifra millonaria. Por su parte, Cruz Azul planea una reestructuración en su plantel y Campos sería una de las opciones que se mantenga para fortalecer la banda izquierda que tantos problemas le ha causado en los últimos torneos. Además, la fuente señala que sigue existiendo interés de equipos europeos. Hay que recordar que hace unos meses, varios medios reportaron que tanto el Feyenoord como el Galatzaray estuvieron sondeando el fichaje del mexicano, pero Santos Laguna no lo dejó salir. Campos tuvo un bajón de nivel en los últimos dos torneos. Sin embargo, parece que empieza a recuperar su mejor forma. Ya por último, Cruz Azul iría por Alan Cervantes. Esta millonada le costaría a la máquina. Cruz Azul se encuentra en plena reestructuración para que no vuelva a suceder una catástrofe, como pasó en la apertura 2023. Por lo que alistan fechajes que parece pueden ser más efectivos como es el caso de Alan Cervantes. Así como les estoy diciendo, amigos, en 2DN dieron a conocer que la joya de Santos Laguna estaría en el radar de los cementeros, y donde igual dieron a conocer que a pesar de los roces entre ambos conjuntos por algunos pases frustrados, la relación entre ambas instituciones no está dañada. Por ello, el nombre de Cervantes salió a flote como uno de sus posibles refuerzos para el clausura 2024. Pero de acuerdo a información recabada, la realidad es que con los cementeros no hay nada por el momento, pues ningún directivo se ha acercado a iniciar pláticas con el equipo lagunero hasta ahora. Lo que sí es una realidad es que en la comarca están buscando acomodar a Alan para que salga en el próximo mercado de fichajes. De acuerdo al portal especializado Transfer Market, Alan está tasado en más de 5 millones de dólares, para ser más precisos 5 millones 470 mil 100 dólares aproximadamente. Además de que hay que recordar que tiene un contrato hasta diciembre del 2025, así que la única forma de conseguir que salga de Torreón sería a través de una compra total. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.